Música What's up, bambirulos? Mamberos, mamberos, mamberos Mambo Kings Vale, vale ¿Qué tenemos hoy, Spursito? Tenemos un gran reto, el reto David Beckham El Beckham Challenge David Beckham? ¿Sabes quién de Beckham? David Beckham, ¿no? Fantástico jugador de Manchester United, Inglaterra y Madrid ¿Tú qué te pareces, Alex? ¿Qué hacía muy bien Beckham? ¿Dentro del campo o fuera del campo? ¿Dentro del campo? ¿Las faltas? ¿Más faltas? ¿Los corners? Muy bien Los centros, ¿no? Los pases largos, parecimos nuevos Vale, pues eso, primero Corners primero, ¿de acuerdo? Tenemos unas porterías ahí pequeñitas para sacar los corners ahí Segundo, haremos pase largo Desde el centro del campo A las porterías también y al larguero Y por último, faltas Pero faltas, no cualquier falta Faltas con portero ¿Y quién se pone? Nosotros, iremos rotando ¿Vale? Así que, let's go, motherfucker ¡Vamos, hombre, venga! ¡Gavilán, Gavilón! Mi apuesta para el día de hoy es... Justito Me voy a jugar mucho Pero mi apuesta, ahora... Vuelve a ir por Papi Gaby Bueno, yo dije que iba a apostar por Papi ahí la próxima vez Pero... otra vez delantero Yo creo que es el día de Arroita hoy Mi apuesta es... A ver, como es el David Beckham Challenge Voy a apostar por el que más calidad tiene a la hora de pegarle al balón Que es Papi Gaby Y además tiene mucho toque Para ahora confío... En el DJ Mario, súbeme el Beckham, dale Vale, he dicho que la puntuación Va según los goles que metamos y demás, ¿no? Pero también, chicos Habrá uno de vosotros Que ganará en estilo ¡Uh! El que más se parezca a David Ejecutando las faltas, pases y corners Se llevará un bono extra ¿Interesante? Sí, interesante Porque... Si estáis empatados Este bono os puede dar la victoria ¡Uh! Así que... Como diría Victoria... Beckham El otro día perdí Así que mi cuota seguramente está alta Todos aquellos que hayan apostado por mí... ¡Felicidades! A ver... Beckham He escuchado el gesto, eh ¡No! 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 ¡Ay! ¡Los tirao! ¡Eh! 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 ¡Krossbar! Grandísima push Bueno, como antes lo ha dicho Papi Gallo primero Ahora soy yo, vale Voy a hablar en el campo Lo he quitado, lo he quitado, ¿vale? ¡Eh! 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 ¡Al palo! Ahora sí, ahora sí, chicos ¡Tostado! El tema del estilo ya está ganado, ¿vale? He quitado ¡Oh! ¡Eh, Capi! ¡Unimo! ¡Unimo! ¡Doble palo! ¡Doble palo! ¡Al palo! Mira, ¿y los balones ahora qué? ¿Cómo puede ser? He dado dos largueros y un palo Con dos tiros Lo importante de David Beckham a la hora de tirar es el movimiento de manos Sí A ver, a ver, de brazos ¡Oh! 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 ¿Cómo que vas a Maquelele? ¿Cómo que a Maquelele? ¡Ja, ja, ja, ja! Maquelele era así ¡Ja, ja, ja! No! Lo importante de David era el pelo rubio Y es lo único que tengo yo Porque la calidad, pues tan... ¡Oh, shit! ¡Ronaldo! ¡Ooooh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡David Puertuelast Se lo pone raro, que no lo hice Alex Puerta ¡No! ¡No! ¡Sí, pues, Tomás! ¡Va, va, va! ¡Cala, becan, la becan! ¡Sí! Bueno, bueno, el gesto es el Bayern. Final de la Champions, año 99, Manchester United, Bayern de Múnich. No había nacido becan ahí. Último segundo. Pero si tú lo haces el Bayern. ¡Oh! ¡Qué palito! Producción, ¿podés tapar el sol? Ya sabes, nadie de nada se llama que ella. Sí, sí. Ahí lo ha votado por él. No puedo creer. ¡No puedo creer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ay, qué fea esa pelota allí! ¡Oh! ¡Por qué! ¡Pampu! ¡Let's go to the middle! Vale, centro del Campo Challenge. Nombre muy bueno, la verdad. ¿Te lo has aumentado tú? Sí. Igual que antes, ¿de acuerdo? 100, 300, 500 las porterías. Y hemos añadido un punto más. Y el larguero que vale... ¡Mil puntos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cara de miniatura! ¡Cara de miniatura! ¡Cara de miniatura.png! ¡Qué mambo! ¡Vamos! 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 ¡Está ahí votando! ¡Está ahí votando! ¡No ha ido rasita! ¡Ha sido como aaaah! ¡Llorando! Ahora por los mil puntos ¡Qué guarro, feo guarro! ¡No! ¡Qué mal! Esto va por David Porque David ya no lo sé Eso es lo peor que se podía hacer Ir a los guarro y tirarlas fuera Es lo peor que se podía hacer ¿Eh? No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No, no! ¿Qué pasa ahora DJ Mario? No, no voy ganando Solo hago una petición ¡Suerte! Soy buenísimo Solo necesito eso, un poquito de suerte no 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 que sea rato que sea rato que sea rato no 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 bueno pues yo voy a dar larguero porque como nadie la entiendo todavía no 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 o 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 maldita la hora que ha puesto el ejercicio este del centro del campo estoy un poco frío o 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 se acabó el roneo por tres semanas por lo menos las discotecas de Madrid te van a echar en falta Dios ¿Cuántos likes DJ Mario? 65.000 likes para este vídeo por lo menos ¿Solo? Incluso 69.000 ¡No! Por la petada de culo Me ha quitado el dolor Dejad en los comentarios ¿Quién ha sido el mejor del challenge? ¿Quién ha tenido el becam style más becamástico? Lo saben, lo saben Juana Roita No sabéis si mi nombre es Juana Roita See you mambitos Hey mambitos Adiós